Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Colones Desatados y esto es Minecraft Hoy es jueves, hoy es día de semillas y la verdad que antes de empezar a deciros que estoy un poco resfriado, constipado y todo a la vez junto y tengo la voz un poco tomada así que perdonadme, pero vamos, vamos a ir a tope, eh así que la semilla de hoy, la semilla de hoy es un poquito el rollo diamantes y algo más, ¿de acuerdo? Nos vamos a poner en modo creativo y la semilla de hoy es la template addspan, ¿vale? Eso es así de simple, no tiene mucha dificultad, todo en minúsculas Le damos a crear y, vamos, versión 1.6.4, ¿vale? Estamos en esa semilla, por lo tanto esto no va a funcionar en el 1.5 Evidentemente, así que lo que vamos a hacer es, nada más empezar aparecemos donde la selva Está genial, por el simple hecho que ya podemos coger coca beans, podemos coger un poquito de leña y, ahí va, what is this? Bueno, ahí tenemos un precioso templo, ¿vale? Como veis, de selva, o sea, aparecemos al lado de un templo y allá a lo lejos hay un poblado A ver si aparece Bueno, luego lo buscamos Nosotros vamos a lo nuestro Pum, 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 caemos por aquí Y aquí dentro Vamos a ponernos lo típico que es una poción de estas chulas de bise nocturna Y aquí dentro hay huesos que no nos sirven para una mierda porque, en fin, los huesos están muy bien al principio así que, bueno, unos pistones pegajosos y lo típico Y lo más importante de todo Un libro de protección 4 Esto nos viene de lujo Pero de lujo, ¿eh? O sea, esto es la maravilla Un par de huesos más, qué bien Y algo de oro Bueno, para ir empezando No está mal Bueno, recordad que aquí tenemos unas flechas, ¿de acuerdo? Que también las vamos a pillar porque, bueno, la verdad que las flechas a mí me molan O sea, a mí me van muy bien Me va Aquí tenemos más Ya está Y... Y bueno Esto por aquí, ¿vale? Esto por aquí Y por allí lo estáis viendo, ¿verdad? A la salida del templo justo Tenemos un poblado, ¿vale? Un poblado del cual Vamos a pillar Trigo, patatas y zanahoria Porque hay un montón, ¿vale? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 campos de cultivo Una maravilla, ¿vale? Y tenemos librerías, ¿de acuerdo? Aquí no, aquí tenemos poco y nada ¿Vale? Pero aquí tenemos la casita de librerías Esto nos va a venir muy bien al principio porque sacarnos 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 7 librerías En fin Merece la pena, ¿vale? Y a cambio de papel O sea, tenéis aquí Granja de esmeraldas porque el papel con el pambú lo vais a sacar muy rápido, ¿vale? Y más o menos por aquí ya hemos terminado, ¿vale? No hay mucho más Esto es lo que hay aquí al principio La verdad que está muy bien ¿Vale? Creo que también hay un pavo del trigo Este no, este es último Mira Del pescado Este viene Te pones la granja de peces que tengo yo de tutoriales Y te sacas también un porrón de de esmeraldas Y en este caso más de lo mismo No, estos no Mira, este es el de paja Con un poquito de trigo también esmeraldas Así que básicamente aquí lo tenéis todo Pero todo, ¿eh? O sea, a mí me parece una burrada esta pequeña semilla Pero no Aquí no termina todo porque hacemos TP Nos vamos a las coordenadas menos 133 100, por ejemplo 586 Y aparecemos en un sitio totalmente random y aleatorio como puede ser este una pirámide una pirámide de acuerdo También de desierto una pirámide Tampoco está muy lejos de donde estábamos antes Antes estábamos en las coordenadas 215 Z245 Y ahora nos hemos movido como 200 bloques Así que estamos aquí al lado ¿Vale? Ya sabéis Hay que caer por este lado porque si no nos comemos la TNT Y esto lo rompemos Y encontramos ya más huesos y algo de carne cruda de esta de de zombie Algo de hierro y más oro que viene muy bien Cuatro diamantes Oye En fin Siete diamantes Olala Y En fin Yo creo que Hola O sea No está nada mal O sea Nada mal Para las poquitas cosas que hay No está nada mal Vamos a ver si debajo aquí hay alguna cueva que yo siempre os lo digo que hay que mirarlo Y en este caso no vais a encontrar nada Algo de carbón Creo que también había hierro por algún lado Creo que por esta pared había hierro Pues no O sea esta de aquí No sé No me acuerdo Pero había una pared con hierro Pero bueno Da igual Eso es lo de menos ¿Qué más cosas hay por aquí? Bueno Bueno Aparte de un laguito aquí muy simpático de modo oasis Si nos vamos al río pantano que está justamente aquí al lado de la pirámide Vamos No mucho No mucho ¿Veis? Un charco Crucéis el río por aquí Y llegáis a esta especie de grieta ¿Vale? No es más bien una grieta Es más bien una pedazo de rabino ¿Veis que baja hacia abajo como hasta el infierno? Y bueno aquí vais a encontrar pues mogollón de hierro Hay oro también Había algo de diamante que no recordar Y tenéis lava Mira ahora ahí ¿Veis? Y tenéis un puñado de lava ¿Vale? Que sale aquí Pero bueno Que no está mal Que para empezar la verdad que está genial Ya tenéis ubicados todos los lugares donde vais a venir a picar Y vais a sacar hierro Pero hierro para aburrir Porque hay un montón Mira Ahí 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 abajo Allí Allí Hay muchísimo hierro ¿Vale? O sea Está genial De lujo Uy Qué chulo Pero mira 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 Uh Asca Bueno Y Y ya está No hay mucho más En estas praderas de aquí vais a encontrar Bueno Allí hay bambú Para hacerles una granja de bambú Sacando hoy de papel y demás Y en estas praderas de aquí Pues No os preocupéis Porque no hay nada Vale No hay nada interesante Y Y había caballos por ahí Al fondo Creo recordar Y un poco más Y esa es la selva donde estábamos antes Así que la verdad Que Que está muy 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 completa la semilla ¿Vale? Tiene un poquito de todo Y nada Si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscribiros Y recordar Esto es la 1.6.4 ¿Eh? No Porque es que me la vais a preguntar Y antes de De tal Que lo sepáis ¿De acuerdo? Y bueno Esto también Está lleno de cuevas Está todo En general Todo el pantano Hay petadísimas cuevas Pero por doquier O sea Por todas partes Vais a encontrar cuevas Mirad Mirad Qué locura ¿Veis? O sea Es brutal La cantidad de cuevas Que hay en el pantano ¿Vale? Es que Está nada más A la vista ¿Vale? Y os va a venir Muy bien Y luego está La bioma de montañas Donde ya sabéis Que podéis encontrar Esmeraldas a muerte Y bueno También hay calabazas Mira Bueno calabazas Hay una calabaza Así que ya Mejor imposible La semilla Yo la creo Que está muy Muy chetada Porque Protección 4 11 de oro 3 de hierro Y 7 diamantes O sea Acuérdate y baila ¿Sabes? Así que bueno Esto ha sido todo Si te ha gustado Dale a like Suscríbete Y mañana más y mejor Hasta luego chicos